Amigo, lindo del alma, tersura de mi candí Encuentros en las llamadas y en una te quiero a ti Amigo, lindo del alma, tersura de mi candí Y encuentros en las llamadas y en una te quiero a ti La eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir El eco de todos los tambores que silencio quiso extinguir El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír Dejo una nota en cada gota pa' que cada copa toque una canción a lo largo del país Amigo, lindo del alma, tersura de mi candí Encuentros en las llamadas y en una te quiero a ti